Música Detienen en la aduana a tu tío Kojima el fin de semana Y Nintendo ya respondió sobre la problemática de los Joy-Con Que incluso, oye si cuenta, que incluso vean el Night Porque ahí hablaron al respecto Yo soy Adro, hoy es mi cumpleaños Y me tocaron, me hicieron trabajar, Tierra me hizo trabajar hoy No, no es cierto, si me gusta estar aquí Yo soy Adro Estas son las Brother News de inicio de semana Comenzamos el día con información rapidilla Y es más bien un recuento de lo que fue el último Splatfest de Splatoon 2 Celebrado este pasado fin de semana Que fue entre el Team Order y el Team Chaos Y estuvo chido, yo fui Kaos, ¿tú, Tierra? Yo fui Kaos, pero jugué El peor Pero pues es que ya tenemos los resultados Y no fueron tan sorprendentes Así es, si ustedes participaron el fin de semana Pues tuvieron que elegir a su equipo El equipo Chaos representado por Pearl Mientras que Orden estaba con Marina Y pese a todo pronóstico Y más bien a lo que ya habíamos visto durante mucho tiempo Desde el lanzamiento de Splatoon 2 Donde ganaba la popularidad por Marina Pues aquí en él Y el equipo del Chaos ganó 3 a 0 En popularidad En el otro que no me acuerdo qué es Y en el de los combates Para oficialmente anunciar el cierre De estas celebraciones especiales que teníamos en Splatoon 2 Lástima, digo, se van a extrañar un poquito Pero pues no habrá eventos especiales Hasta nuevo aviso Que seguramente nunca Recordemos que la semana pasada les dijimos Que no hay planes de Splatoon 3 Entonces esperemos que lo hayan disfrutado Que hayan participado Se puso suave Las tintas estaban chidas Había un escenario especial Y pues ya Disfruten sus recompensas Y nos vemos en el próximo Splatfest De no sé cuántos años Tal vez en el Nintendo Switch 2 Siguiendo con información Tenemos noticias sorpresivamente De Mother O Airbound Como ustedes lo conozcan En pleno 2019 Tierra, ¿de qué se trata esto? Tampoco no hagan esperanzas O sea, lo que voy a decir no va a estar tan chido Normal Bueno, va a estar normal Y ahorita vemos qué tal Porque Tierra escribió esta nota En este guión Entonces ni yo sé cuánto me voy a sorprender Pues bueno, todo tiene que ver con la celebración Del 20 aniversario de esta serie ¿20 Tierra? Sí Qué rápido Qué chido también Y se trata de que En la revista Nintendo Dream Va a haber un número especial Relacionado a este aniversario Parte de la información Surge de una entrevista Que tuvieron con uno de los desarrolladores de Itoi Llamado Najo Sugimoto Donde le cuestionaron Si había planes De hacer Mother 4 En algún punto De esta vida Déjame adivinar Tierra Adivina Que no Algo así Adivina Tierra dentro Bueno, ahorita les voy a decir Lo que resta Porque Tierra ya nos dio esperanzas Pues bueno La respuesta oficial fue que no hay unos planes oficiales Para hacer esta cuarta entrega Pero eso sí mencionó Que si alguien levanta la mano Y se encarga de desarrollar el juego Pues ellos estarían más que contentos Así que esperamos que esta sea una buena señal Que sea una pista O un pequeño motivante Para que alguien diga Ahora le va Merrifo Y todos los fans sigan contentos Como Asher Que tiene aquí Todo un shrine De Mother Y en una noticia Que no alcanzamos a poner En el news Del viernes Pero que se las tuiteé Porque yo ya me iba Y creía que lo vieran Pues Netflix ya Finalmente reveló El primer avance El primer teaser trailer De lo que será la serie De The Witcher Protagonizada por Superman Así es muchachos Por primera vez pudimos ver A Henry Cavill Cavill o Cavill Cavill ¿No? Según yo Según yo es Cavill Como dice Jorge Y lo vimos caracterizado En acción Y se ve cabrón Yo la neta Si le tengo mucha fe Se ve muy chido Por ahí nos dijeron Que sale a finales de este año No hay una fecha oficial Todavía confirmada Pero eso sí Va a haber un chingo de monstruos Magia Política Y mucho fanservice Eso fue Sí, sexo Digo, también estaba ahí Y ya lo dije Y sí Porque si ustedes han jugado The Witcher Eso sí cabe aclarar Que esta serie se basa En el libro previo A lo que nosotros conocimos En los juegos de CD Projekt Red Así que Es como un buena Es una buena introducción Para todos los fans Nuevos Y para los que ya están Clavados en los juegos Pero quieren conocer Un poquito del trasfondo Y no se aventaron Los libros Oficiales Así que ya saben Véanlo Está muy perro Se ve que hay mucha lana Se ve que el CGI Si le invirtieron Chingón Es una temporada por ahora Ojalá Haya más Ya en mi noticia favorita De hoy Pues tenemos información nueva De Death Stranding Proveniente de San Diego Comic Con Donde Kojima Productions Tuvo Uno Más bien Un panel oficial De Kojima Productions Y revelaron Algunos datos importantes Del juego El más destacable De estos Es que finalmente Pudimos ver El arte final Y definitivo Que veremos En tiendas Cuando salga el juego En las cajitas De Playstation 4 Y a mi si me gustó Por ahí mucha banda No le latió tanto Que estaba muy Reduce Y demás Pues bueno Yo si soy fan No voy a negar Que tengo Mucha facilidad Con que me guste El trabajo de Kojima Pero en general Creo que luce bien Eso si Como extra También nos mostraron Como va a lucir El Steelbook Que va a llegar Con una edición Un poquito más cara De esta edición Deluxe Ya saben Y demás Y creo que este Steelbook También viene En la edición De Bebé Pardo Pero no estoy seguro Bebé Pardo Aún así También se ve Cabrón Es un Norman Reedus Muy similar Al del arte De Playstation 4 Pero aquí está Más lleno de lodo Y como más madreado Porque se ve Que le dieron Una rastriza Ya veremos Que tal se pone Por ahí Hay un En su panel De San Diego Comic Con Mostró Un videíto De Hartman Que ahorita les digo El nombre del director De cine Que le da vida A Hartman Porque está muy difícil De pronunciar Y ahí hay un dato curioso Al respecto Bueno Está muy difícil Seguro me voy a equivocar Si ustedes saben Vibre Gracias a los que me corrijan Pero El director de cine Que da vida a Hartman En el juego Es Nicolas Winding Ref No sé Donde es Suena Suena francés Tierra No ¿Qué es? ¿De dónde es? Es de Suecia Algo así seguro Como les digo Ustedes tienen la última palabra Y es que su personaje Tiene una cajita de metal Pegada Que le da Lo revive cada 21 minutos Porque este personaje Tiene un corazón único Así lo mencionó Kojima Donde cada 21 minutos Se muere Durante 3 minutos Y esta cajita Es la que lo revive Y lo reanima Eso sí Esos 3 minutos Son los que lo conectan Con el otro lado Que es como este Upside Down De Death Stranding Donde él Este doctor Hartman Puede contactar a su familia Así Así de random Súper raro Así de Kojima Pero suena Chingón Que te estés muriendo Cada 21 minutos Imagínate En el cine Te mueres como 6 veces Y te pierdes un rato De la película Pero Ya veremos Qué tal Al final Y en qué resulta Este juego Este lanzamiento Tan esperado Y Para cerrar Esta nota Tenemos ahí Una anécdota Curiosa Por así decirlo Que también compartió Kojima Durante el panel Y es que Para llegar a San Diego Obviamente Los agentes sadonales Lo iban a atorar Porque traía Una estatua De este pelo De un bebé De un feto Y pues se sacaron De onda Qué pedo No contó más detalles De cómo estuvo la entrevista O cómo lo soltaron Al final Pero todo surgió bien Todo salió bien Así que prepárense Si a Kojima Lo detuvieron Seguro nuestros paquetes Van a estar como otros Tres meses Y no vamos a ver La edición especial Hasta 2020 Y en otra noticia Bastante rápida Pero interesante Parece que finalmente Tenemos información De la serie Knight Que pues le está dando Esperanza a los jugadores Porque en Japón Registraron una nueva marca Que podría estar relacionada A los juegos Así es Dicha marca en Japón Lleva el nombre De Knights Dreamwheel Y obviamente la banda Se aprendió Y dice que está relacionada Con la serie De Sega Tierra Si es Sega Los que hicieron Knights Pero ya tenemos ratos Y noticias al respecto Hasta ahora Sega no se ha pronunciado Al respecto Por lo que podría ser Una suposición Pues muy abierta Pero cuando nosotros Vamos a conocer Noticias de este tipo Y se hacen Hacen mucho río Este tipo de notas Es porque realmente Están En cierto punto Acertadas Y pues a ver Qué tal Digo aquí estoy viendo Que el último juego Que vimos Fue en 2012 Y pues ya Ahora a esperar Hemos tenido en el Saturn Desde el 96 En Playstation 2 En el 2008 Más bien En Playstation 3 En el 2008 Y en el Playstation 2 En 360 En Play 3 Y hasta en Wii hubo Pero ¿Tú dices Tierra que sí? Tal vez Yo diría que sí Creo Seguro en estos días Vamos a hacer La confirmación oficial Seguido De una revelación Por parte de Sega En otra noticia Importante Y súper rápida De hoy Tenemos información Sobre un nuevo juego Para móviles De Mega Man Y eso Tierra me va a ayudar A explicarlo Porque yo no vi Más que 15 segundos De avance Donde vi Nada O sea Acción Disparos Acción Está cero Está Rockman Y ya Está en japonés ¿Y cuándo Tierra? No sé Realmente no nos dieron Más que eso Así que probablemente Esto que hablé Duró más que los 15 segundos Que están En el trailer aquí Pero Supongo que más adelante Habrá más detalles Más completos Y si no Le reclaman a Tierra Y para cerrar Con el news de hoy Tenemos información De un nuevo Juego de Pokémon Desarrollado por Tencent Así es muchachos Hoy nos agarraron Desprevenidos Y dieron el anuncio Oficial Y es que Pues yo no me puedo Imaginar qué es Pero suena chido ¿Móviles Tierra? Yo creo que es móviles Sí Yo creo que sí Tencent Pues tienen mucho varo Pero Sí Yo creo que Los juegos de consola Se van con Ninto Tierra A ver qué tal Ahorita les cuento Los detalles Que sabemos hasta este momento De acuerdo a los primeros reportes Sería el equipo de Timmy De Tencent Que son los mismos Que están haciendo Call of Duty Mobile Los que se encargarían De hacer este nuevo juego De Pokémon Un Shooter Tierra Shooter Tierra Tú quieres un Shooter Pokémon Snap 2 Con una pistola Y no les tomas fotos Sino que los matas Ahí le ve Pues sí Hasta ahora es todo Lo que sabemos muchachos Así que Solamente queda suponer Seguramente con la lana Que tiene Tencent Y con el equipo Que tiene detrás Va a ser Un madrazote Dentro de la La fanaticada De Pokémon Yo no sé Supongo que ¿Qué tan avanzados Irán Tierra? Normal, normal Sí, yo creo que le falta Un ratito Para que lo revelen Oficialmente Pero bueno Al menos sabemos Que habrá Habrá más proyectos De Pokémon Para que lo tengas Así en todos lados Ojalá Tierra Ya pierda su apuesta Para que No va a pasar No sé Para que me invite algo Y a Ashley le compre Todos los juegos de Pokémon Forever Y si no Pues no se emocionen Lo más seguro Es que sea de móviles Y tal vez sea de puzzles No lo sé Ya veremos con el tiempo Ojalá esté chido Y para cerrar Y en otra noticia Súper Rápida La más rápida De todas Es que Nintendo Finalmente Habló Con respecto Al problema De los Joyco ¿Por qué se hizo popular Hasta ahora más Tierra? Se quejaron por el Light Ah sí Con Light supongamente Que tienen miedo De que todo valga madres Porque estos están pegados A la consola Nosotros Abordamos esta problemática En el Night De la semana pasada Pueden checarlo Por ahí Les van a platicar De buenas anécdotas Cómo resolver el problema En cuánto tiempo sucedió Pero Regresando a lo que dijo Nintendo Pues dijo Sí Estamos enterados del problema Dale click A support.nintendo.com Y ahí te vamos a ayudar Pero Pues es que Tierra También no está tan eficiente La neta Haces tu ticket Te dan tus secciones Levantas tu ticket Para que solicites El apoyo Pero ahí ellos te resuelven A ver qué pueden hacer O sea Es lo mismo Es lo mismo Que ya veníamos haciendo antes Desde la TAMEL Hasta la página oficial de Nintendo Entonces Pues veamos Con paciencia Ya están enterados Quiero creer que esto Va a levantar Un poquito la alerta Para que hagan Mejoras Si lo tienen que hacer en Lite O en los próximos Estos baches De nuevos Joy-Con No lo sé Por ahora A esperar Y bueno amigos Estas fueron las noticias De inicio de semana Espero que Les haya gustado alguna Estuvieron más entretenidas Que otras veces No se pierdan Todo el contenido Que está en el canal Estrenamos el videíto Que les habíamos comentado Desde hace mucho tiempo Con Miguelón En el que Manolo y él Presentan su colección Del Necaxa Boletos Chamarras Jerseys Este Anécdotas Fotos Tiene un chido de cosas Que yo no me imaginé Según yo solo era Don Ramón Y no También hay esto en la tienda Oye que bonita Manolo Listo muchachos Ya está disponible En la Brother Shop ¿Qué me dices? ¿Vas a tener bundle o no? Hay promoción Vayan Chequen Les conviene Muy bonitas Muy coquete Ya disponible Recuerden Que ahí también está La Tile En una versión amarilla Que es como invertida De esto Y pueden adquirirla Con su topback Especial Que también viene brandeada De este ladito Uff Muy chula Muy bonita Para que vayan al mandado Para que vayan al super Ah si Clásica Traerlas Ahí muchachos Yo los amo Muchas gracias A todos los que me escribieron El día de hoy A los muchachos aquí Que también Aunque tierra se haga El rudo Me ama Yo los amo también Ustedes Yo soy Adro Y Fonalab Y Fonalab